Música 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 No castigas a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de acción Que vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no tengo el poder No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no tengo el poder Yo me voy a enloquecer Para mi la locura automática Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz en mi vida Y te lo juro eso nunca cambiará Música Si volvieras a empezar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo me voy a enloquecer Yo te daría ahora todo Es para mi la locura automática Bueno estamos siempre Bueno estamos siempre Con pura música más pirana Para que nos siga disfrutando en esta noche Seguimos siempre como más Chau! 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 Música La fiesta va comenzando Ya no estoy en otro panel Y el cielo se ha iluminado Cada estrellazo que se arranca Cuando nos introduce Para no hablar Ya no estamos con mis amigos Vamos al carnaval Vamos al carnaval Es la carnaval de mi tierra Vamos a disfrutar Y a disfrutar de los amores Vamos al carnaval Es la carnaval de mi tierra Vamos a disfrutar Y a disfrutar de los amores Música Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra, vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra, vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Música Vámonos a disfrutar y a gozar de los amores Música 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 Esa cosa de mirada, sabes mi niña linda No sé lo que me pasa, por tu risa bonita Por tu vida delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi amor